¿Es real? Pa' que sepa, pa' que sepa Llegó el voz, llegó el voz Oh, oh, oh Estaban sus pa' llanzas Pa' gente oscura, me oyó Le meto muy espeso de los raperos nacionales El único que se hace millón está en esto Yo soy la cabra, yo lo que está es hueso Ya le encanta cuando yo le meto el cienso La dejo con el periodo adelantado Por eso me dice que solo una vez a la semana Mi prieto está casada Pero me dice que solo para salir a comer Que la lleve en el restaurante y todo eso Que ella está dispuesta conmigo a pasar cualquier proceso Que la nargeo mientras se la dejo adentro Dice que soy el mejor, que no soy un tigre queso Le meto muy espeso, le meto muy espeso Le meto muy espeso Le meto muy espeso It's real Le meto muy espeso De los raperos nacionales El único que se hace millón está en esto Yo soy la cabra, yo lo que está es hueso Ya le encanta cuando yo le meto el cienso La dejo con el periodo adelantado Por eso me dice que solo una vez a la semana Mi prieto está casada Pero me dice que solo para salir a comer Que la lleven en el restaurante y todo eso Que ella está dispuesta conmigo a pasar cualquier proceso Que la nargeo mientras se la dejo adentro Dice que soy el mejor, que no soy un tigre queso Le meto muy espeso, le meto muy espeso Le meto muy espeso Le meto muy espeso It's real Florida Underground Records Aplicit 대�есяc Aplicit 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 Gracias.